El público presente Con motivo de celebrar y aterrecer a nuestra festividad religiosa en honor a San Antonio de Padua Durante los días 25, 26, 27 y 28 de febrero del presente año El pueblo en general, la autoridad municipal, ejidal, eclesiástica y donadores Les da la más cordial bienvenida Para ello se tiene reparado el siguiente programa bajo el siguiente orden Palabras de bienvenidas a cargo del C. Alberto Martínez Alcalde único constitucional de esta localidad Muy buenas tardes, banda filarmónica de Santo Domingo, Sagacía, Villalta, Oaxaca A nombre de la autoridad municipal de esta población de Santa Catarina de Albarradas Pueblo en general Encargados del Templo Católico Y demás fuerzas vivas Les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes Por haber aceptado la invitación y hacer intercambios de bandas Y año con año, unos años atrás se ha venido haciendo Sean bienvenidos en esta festividad en honor a nuestro santo patrón San Antonio de Padua Esperemos que la placentera de ustedes sea rata Y discúlpenos si vayamos a cometer algún error Sepan disculparnos, como todo un ser humano tenemos errores Sean bienvenidos muchachos de la banda Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!